Se escucha un sonido, recibe pies del cielo, traje la libertad. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y me mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y me mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se escucha un sonido. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y me mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y me mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. Lloria, gloria, estoy desde el lugar, se mueve y va. ¡Suscríbete al canal!